Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Dominio inglés en Europa. Remodelará Carlos Slim el Santiago Bernabéu. La Fórmula 1 dobla ingresos gracias a patrocinios. The Sun arranca en Brasil y rompe récords de taquilla con boxeo. El Real Madrid y Barcelona ganan peso en el negocio de la Liga. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Finales inglesas en las competencias más importantes de la UEFA. Y por consecuencia, una Supercopa con equipos del mismo país. Viene a demostrar que la Premier League domina Europa. Los pases a la final de la Liga de Campeones de la UEFA de Liverpool y Tottenham. Además del Chelsea y el Arsenal en la Europa League. Confirmaron el poderío de los equipos ingleses en el viejo continente. Y que vienen de alguna forma a darle un valor a la inversión que años atrás las directivas habían hecho en sus contrataciones de jugadores y hasta estadios nuevos. Con un valor en activos de 513 millones de euros, el Liverpool es el equipo con mayor valor de marca de los finalistas de Europa. Le sigue el Chelsea con 505, luego el Arsenal con 439 y por último el Tottenham con 428 millones de euros, según el ranking Top 100 Finance de la empresa Soccer X. Sin duda, haber llegado hasta la última instancia en sus respectivas competencias le significará a estas escuadras un incremento en su valor que se sumará a la gloria deportiva que puedan alcanzar en el próximo mes de junio. La constructora española FCC, que pertenece al mexicano Carlos Slim, consiguió el contrato para la remodelación de la Casa del Real Madrid. El contrato que adquirió la empresa de construcción e infraestructura para la remodelación del estadio de la Escuadra Merengue, tiene un valor aproximado de 532 millones de dólares, con lo que continuarían los planes del Madrid por tener el estadio digital del futuro. El proyecto de remodelación a cargo de la constructora del mexicano dará como resultado el estadio más novedoso y tecnológico del fútbol, con lo que uno de los recintos deportivos más icónicos de Europa se abrirá paso a la nueva era de la tecnología y el entretenimiento. La Fórmula 1 aceleró el paso incrementando las ganancias en el primer trimestre del 2019, cerrando con ingresos de 246 millones de dólares y duplicando el registro del año anterior para el mismo periodo. La notable mejora en el negocio de la Fórmula 1 permitió que entre enero y febrero se redujeran a la mitad las pérdidas operativas, es decir, 58 millones de dólares. El arranque positivo de la temporada comenzó gracias a que Liberty Media aseguró nuevos contratos de televisión con NBC en Oriente Medio y Norte de África, Sky Deutschland en Alemania, The Sun en Japón e Eleven Sports en Polonia. En la parte de patrocinio se incorporaron Cyber One, Liqui Moly, así como Puma, que estará desarrollando una línea, South Vice, que se encargará de la subasta de autos, y New Balance, que participará dentro del torneo de eSports. La plataforma de streaming The Sun ha iniciado oficialmente sus operaciones en Brasil, siendo el primer país latinoamericano en el que operan. Además de arrancar operaciones en dicho país, The Sun rompió récord después de conseguir 1.2 millones de usuarios en todo el mundo con la pelea entre Saúl El Canelo Álvarez y Daniel Jacobs. Además de ofrecer fútbol, la plataforma audiovisual aseguró los derechos de televisión de otros deportes como el baloncesto, donde destaca la Euroliga, así como un amplio abanico de eventos de boxeo. El rápido crecimiento de The Sun está siendo respaldado por su principal accionista, Access Industries, que en el arranque del 2019 inyectó más de 657 millones de dólares en la compañía. Real Madrid y Barcelona, además de ser los dos clubes más importantes del fútbol español, siguen inyectando capital en la Liga, pues representaron el 39.7% de los ingresos totales de la competición en 2017-2018. Uno de los principales objetivos de la comercialización conjunta de las retransmisiones de la Liga era conseguir una mejor redistribución de los ingresos que redujera la brecha entre Barcelona y Real Madrid con el resto de los equipos, y se consiguió, pero el potencial de las dos escuadras aún les permite liderar claramente. El peso de ambos clubes en el negocio del fútbol español volvió a aumentar en la temporada 2017-2018, recaudando un aproximado de 1.997 millones de dólares de los 5.031 registrados por la competición. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics, nuestro capital es el deporte.